¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte, hablamos de lo que más nos gusta. ¡Empezamos! Vamos, ahora sí ya con el cuarto monumento de la temporada, con la Lieja Bastogna-Lieja, y cerramos este periplo de clásicas antes ya de adentrarnos en, sobre todo, las vueltas por etapas, con el Giro de Italia, luego el Tour de Francia, Juegos Olímpicos, Vuelta a España antes de afrontar, ya en la parte final de la temporada, el quinto y último monumento, que será Lombardia. Pero para eso todavía queda mucho, y vamos con lo más inmediato, que es el gran duelo, el que todos esperamos entre Matthew Van Der Poel y Tadej Pogacar. Un Matthew Van Der Poel, que viene después de arrasar prácticamente todas las carreras, digo prácticamente porque a la última Aster no le vimos especialmente bien, pero bueno, va a ir a arrasar o a intentar pelear de tú a tú con Tadej Pogacar, viene de descanso, podemos decir, porque no ha corrido entre semana en flecha balona, y Tadej Pogacar, que viene con un calendario mucho más liviano, que viene con su gran objetivo, uno de sus grandes objetivos, que es el Giro de Italia, será la última competición antes de afrontar la ronda italiana, pero este, por supuesto, también es un gran objetivo, y es un poco como volver o sacarse la espinita de la pasada temporada. Recuerdo que la Lieja fue donde sufrió esa caída que le afectó la muñeca y que no pudo rendir, o quizás no pudo rendir al máximo nivel en el Tour de Francia. Pero lo primero de todo, vamos a ver el recorrido, 254 kilómetros con muchas cotas, sobre todo en la parte final, donde, por ejemplo, los últimos 60 kilómetros nos encontramos con hasta 5 cotas, ahora las repasamos, pero previamente tendremos que haber subido tras 6, 11 cotas en total, repaso esos últimos 60 kilómetros, precisamente que serán un poco los más interesantes, donde más hostilidades se desaten con ese Côte d'Orocière, 4,5 kilómetros al 5,7%, pasamos por Spa, y a partir de ahí la Côte d'Orocière, 7,4%, un poquito más de kilómetro y medio, la Reduit, con ese kilómetro 600 metros al 8,8%, y las últimas dos, la Côte d'Orocière, 1,3 kilómetros al 7%, en el kilómetro 230, es decir, a 24 de meta, y la última que tiene esas pendientes del 7, 8, 9%, antes de afrontar el último repecho al 4,5%, y ya ese final, esos últimos 10 kilómetros, un poquito más llevaderos camino, o de vuelta, mejor dicho, a Lieja, porque la carrera femenina sale de Bastonia y va hasta Lieja, la carrera masculina no, la carrera masculina hace saída y vuelta, podemos decir, así que, bueno, recorrido que es muy conocido por todos, y vamos a ver, vamos a ver cómo están los dos bichos. Ya he adelantado un poco en cuanto a la participación, creo que son los dos corredores que sobresalen, que destacan por encima del resto, Mathieu Van Der Poel poniendo punta, además llegan en esas, como hemos dicho, formas encontradas, ¿no? Mathieu Van Der Poel poniendo punto y final quizás a un tramo ya largo de la temporada, con ciclocross, con estas clásicas, bueno, poniendo quizás, o antes de un pequeño y merecido descanso, y en el caso de Tadej Pogacar, subiendo el pico de forma, manteniéndolo como lo va a tener que mantener hasta el giro y teniendo que buscar, como digo, un punto importante y además resarcirse, ¿no? Un poco de aquella manera de lo vivido el año pasado en una carrera como fue esta Lieja y que le dejó fuera de juego. Bueno, quién sabe, ¿no? Si también de cara al Tour sufrió o pasó esa lesión, pues le pasó factura. Bueno, en cuanto al resto de equipos, pues vamos a ir como siempre, equipo por equipo, no vamos a ir en orden de importancia, sino vamos a ir un poco por orden alfabético repasando los nombres más importantes, porque ojo, porque vamos a tener gente ahí preparada para ganar y empiezo por el primero, de Caldona G2R, un equipo con Benoit Cosnefroa, quizás es un poco el más destacado, ojo, vienen de hacer, o están haciendo una gran carrera, viene en principio, bueno, está confirmado, en principio y en final, para en Peintre, que viene de ganar la última etapa del Tour de los Alpes. Así que ojo, creo que de Caldona G2R es un equipo que puede estar ahí, no sé si para el podio siquiera o para ganar, pero bueno, puede dar guerra, porque lo está haciendo en las últimas carreras. El equipo para Invictorius, vamos a ver nuestro Peyo Bilbao, hasta donde llega, hasta donde es capaz de llegar, el hombre que siempre está, yo a Peyo Bilbao leíambo, el hombre que siempre está, parece que nunca contamos con él, pero siempre cumple, y además en cualquier tramo de la temporada. Y vamos a ver también a Santiago Buitrago, viene de ser quinto en flecha balona, y creo que viene en un buen estado de forma, y quizás, 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 esta Lieja se le podría adaptar un poquito mejor, aunque bueno, creo que su desempeño puede ser parecido al que vimos en la flecha. Bora Hasbro, que quiero destacar a Roger Adrià, porque en una flecha balona durísima, fue el único Bora que terminó, fue el mejor español, pero, por supuesto, destacamos tanto a Alexander Blasov como a Jay Hindley. En el equipo Cofidis, que viene con una buena armada española, con los hermanos Izeguirre, con Errada y con Rubén Fernández, pero bueno, en principio el líder del jefe de filas es Guillem Martín. Education First, vamos a apuntarnos a Richard Carapaz, que el otro día estuvo bien en flecha balona, pero en los últimos metros parece que perdió un poquito de gas, vamos a ver cuál es su desempeño. Ben Healy también, perdió un poquito de gas en los últimos, y vamos a ver cómo en los últimos metros, un poquito antes que Carapaz, vamos a ver cómo es su desempeño. Ojo, Egan Bernal, vuelve a competir con Ineos Grenadiers, en principio Tom Pitcock, yo creo que en principio y en final, no, Tom Pitcock es el líder de Ineos, pero ojo, vamos a ver a Egan Bernal, después de las buenas sensaciones que nos ha ido dejando anteriormente, pues le volvemos a ver competir, y le volvemos a ver aquí en una carrera que es interesante, verle 250 kilómetros, una carrera larga, y ojo, porque también puede tener un buen desempeño. No voy a decir que es para ganar, ni mucho menos, no voy a decir que para podium, no sé si siquiera para top 10, pero creo que más que el resultado de Egan Bernal es ver su progresión y ver cómo sigue creciendo, o volviendo a crecer, mejor dicho, como ciclista. En Grupa Maref de G, destaco a Romain Gregori, quizás es el hombre que me llama un poquito más la atención, junto con David Houdou, los dos franceses. En Bismarck y Sabayk, vamos a ver el desempeño de Atira Walter, el húngaro, pero sobre todo Ties Benot, sería un poco el líder. En Lidl Trek, Matías, es que el Mox debería ser, vamos a ver también cómo ha recuperado, ojo, ese frío, esa, como le vimos, que le retiraron, le retiraron además, con muchas dificultades en flecha balona, vamos a ver cómo ha sido la recuperación, pero quizás puede ser un poco el hombre también importante de Lidl Trek. En Movistar Team, vamos a ver a Lesaramburu, debe ser un hombre que debe estar ahí, David de Formolo, estuvo el otro día muy bien en flecha balona, bueno, hoy es Lazcano, vamos a ver también un poco el desempeño. Iván Romeo, que vuelve a competir, lo hizo el otro día en flecha balona, y lo vuelve a hacer después de una lesión. DCM con Romain Bardet, creo que es el nombre más destacado del equipo neerlandés, no nos tenemos a acostumbrar a que es neerlandés. Soda Alquik Esteb, vamos a ver si con Berbeck, que sobre todo con Jay Knox, son un poco los nombres más destacados. Jay Kualula, Simon Jays, en principio va a estar, es uno de los líderes, y creo que en principio es uno de los nombres también muy importantes a tener en cuenta. Mirai se destacó a Tadi Pogacar, vamos a ver Joe Almeida, hasta donde es capaz de llegar, aunque en principio todas las naves tienen que ir con Pogacar en situación normal. Israel, por supuesto, después de su victoria en flecha balona, tenemos que contar con Stephen Williams y con Dailanteu, yo creo que son dos nombres con los que tenemos que contar, y destacar que está también aquí el equipo que enfarma, con Mar Bustrenga, con Iván Cobo, con Kiko Galván, con Jordi López, Miquel Rintegui e Ivonne Ruiz, además Van der Tuch, el polaco, también se suma a esa lista de españoles. Además es junto a Movistar, bueno, aquí hay bastante lista de españoles, hemos repasado Cofidis, hemos repasado a Arambur, Movistar, a Iván Romeo, a Lazcano, hemos repasado a los españoles, va a haber más españoles que en la femenina. Creo que es una lija brutal, creo que la pelea entre Van der Poel y Pogacar en condiciones normales están un paso por encima del resto, si no dos, creo que son los dos llamados a dominar, pero ojo, estos son 250 kilómetros, esto es ciclismo, puede pasar cualquier cosa, y vamos a entrar ahí en escena hombres como por supuesto el propio Richard Carapaz, Tom Pitcock, la gente de Caldonaje de Oserre que está haciendo un gran inicio de temporada, bueno, una gran primera parte de la temporada, creo que es la última clásica, nos merecemos disfrutarla, la vamos a disfrutar, con un gran duelo espectacular, lo que veníamos pidiendo, quizás decíamos que en Volta a Cataluña, qué aburrido es esto con Pogacar solo, cuando Pogacar, cuando Van der Poel ha arrancado 60 de meta, qué aburrido es esto con Van der Poel solo, bueno, pues ya lo estemos juntos, esperemos que respeten las circunstancias del ciclismo, y hablo en general las circunstancias, y vivamos ese duelo, y ya digo, a partir de ahí va a aparecer muchos, no outsider, porque no son outsider, pero sí que va a haber gente en segunda fila, preparada para, si falla alguno de los dos, o si muestran un pequeño signo de flaqueza, pelear y estar a full. Poco más que decir de esta Lieja Bastoña-Lieja, que finalizará eso de las 4 y media, porque recuerdo, además ya tenéis también la previa de la carrera femenina, la carrera femenina, al igual que pasó en Flecha-Balona, es después, 4 y media aproximadamente, la carrera masculina, y aproximadamente a las 6, un poquito antes de las 6, el final de la carrera femenina, así que no hay excusa, no hay excusa para ver las dos Liejas, y por supuesto ver luego nuestro análisis, que vamos a disfrutarlo, antes del Giro Italia. Veremos qué pasa. Hasta luego. Hasta luego.